Fuerte tormenta azota México y deja varios carros atrapados y toda la ciudad inundada. El último 19 de julio de 2024, la ciudad de México ha sido azotada por fuertes lluvias que han provocado graves inundaciones en diversas áreas de la capital. Las precipitaciones, que se han intensificado en los últimos días, han causado estragos significativos en la infraestructura urbana y han afectado la vida cotidiana de miles de residentes. Las lluvias extremas comenzaron hace varios días y no han cesado, acumulando niveles de precipitación de entre 30 a 50 milímetros, así como se puede apreciar en las imágenes, incluso, en algunos lugares de la capital, hubo caída de granizo. El gobierno de la Ciudad de México ha emitido alertas a la población, advirtiendo sobre la posibilidad de más lluvias torrenciales durante el fin de semana. Las inundaciones más severas se han reportado en San Ángel, ubicado al sur de la ciudad, donde una fuerte tormenta eléctrica provocó anegamientos significativos. Además, la Alcaldía Álvaro Obregón ha registrado varios incidentes notables, incluyendo vehículos volcados y elevados debido a la fuerza del agua. En Atizapán de Zaragoza, las inundaciones también han causado importantes problemas, afectando tanto a residentes como a la circulación vial. Las inundaciones han causado daños a la infraestructura de la ciudad, con múltiples calles y avenidas principales anegadas. La Comisión de Aguas de la Ciudad de México ha estado trabajando incansablemente para drenar el exceso de agua y restablecer la normalidad en las áreas afectadas. Además, los servicios de emergencia han estado ocupados, respondiendo a llamadas de ciudadanos atrapados en sus vehículos o viviendas. Los residentes han compartido imágenes y videos de las inundaciones, mostrando el alcance de la situación. Las imágenes de autos volcados, calles convertidas en ríos y el caos general, han resaltado la gravedad del evento meteorológico. Se ha instado a los residentes a evitar salir de sus hogares a menos que sea absolutamente necesario, y a mantenerse informados, sobre el estado del tiempo y las condiciones de las calles. Asimismo, se ha enfatizado la importancia de no intentar cruzar calles inundadas, debido al peligro de arrastre por la corriente.